Hola, buenos días, soy José María Morera, soy el Country Manager de Merrell para España y me gustaría presentaros una de las botas que han sido reconocidas con el premio a mejor bota para esta edición reciente de Eastport 2018. Se trata de la Merrell, como tenéis, Merrell Thermo Rook en 8 pulgadas, tenemos una versión también de 6 pulgadas, pero la singularidad no está en la altura del calzado, sino en la ligereza que esta bota proporciona y todas las prestaciones que les acompañan. Como bien sabéis, Merrell es la marca número uno fabricante de calzado en el mundo de montaña y las colaboraciones de terceros fabricantes es para nosotros básicas. Tal es el motivo que presentamos en esta bota una suela exclusiva. Presentamos Arctic Grip en colaboración con Vibram hace dos años, pero sin embargo el compuesto dura Arctic Grip, estas marcas azules del calzado ofrecen incluso tres veces más tracción que la ya excepcional suela Arctic Grip, que estas son las muestras definitivas, pero sin embargo no hemos tenido tiempo de presentar todavía la suela definitiva de Vibram, donde se ve la diferencia, son tres veces más tracción de esta excepcional suela. Una de las singularidades que todavía conservamos es tener este testigo termocromático, reacción a la temperatura y cuando temperaturas por debajo de 0 grados cambia de color de blanco a azul. Con ello lo único que queremos mostraros es de que los tacos son sensibles a la temperatura, por tanto esta reactividad hará que tengan mucha tracción sobre hielo y en el momento del deshielo y mantener a la misma vez una máxima durabilidad sobre terrenos abrasivos cuando no estamos calzándolo sobre nieve. Otra excepcionalidad es una membrana de primalof, estamos hablando de una capa denominada aerogel, es un milímetro de grosor y sin embargo es equivalente a 10 centímetros de forro polar. No es una bota que va a calentar el pie, pero sí que es una bota que va a mantener el pie muy bien. Es muy caliente durante todo el día a pesar de que mantengamos el pie inmerso en nieve, puesto que la membrana de primalof la vamos a tener en la zona del antepie hasta este nivel de altura y sobre todo en la parte baja del pie para que no haya una transmisión térmica del suelo hacia el interior del pie. Esta es nuestra propuesta y está disponible tanto para hombre como para mujer. Esta es nuestra propuesta y está disponible tanto para mujer. Esta es nuestra propuesta y está disponible tanto para mujer. Gracias.